Yo me llamo Renna Villarquez, ex alumna de la Universidad Cadena de Herra, en grado veterinaria. Y lo que hice después de la universidad es que me fui a Francia para trabajar, hice como un internado, se llamó así. Después me fui a conocer otra cosa, es decir, a Dubái, para trabajar con caballos de carreras. Fue una inspiración increíble, por eso aconsejo a los alumnos a irse fuera, a ver lo que hay detrás de las fronteras, porque esto ayuda mucho. Y por acabar, ahora estoy en Francia trabajando como veterinaria en caballos de carrera.